Caballero, tenemos algo que contarles. Tengo una duda, caballero. Y es que estoy viendo desde hace rato esto que dice aquí, kombucha. No tengo idea de qué es. Y me llama la atención, sobre todo por el nombre, kombucha. ¿Pedimos a un nadie? Buenas. ¿Qué es kombucha? La kombucha es un refresco, saludable, artesanal, quizás sea a base de este. Ah, ya. Vamos a pedir uno de maracuyá. Bueno, ya escucharon, no sé si escucharon. Básicamente es como un té que, no sé, ya se me olvidó la explicación. Es un té que funciona como, ¿sabes? Probiótico, cosas así, por cuestiones bacterianas, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Vamos a probar la kombucha. Creo que nosotros la probamos en Rusia. Kombucha de maracuyá. Es como una cerveza, estamos tomando cerveza lo que creo sin alcohol. Sabe rico, huele a maracuyá, pero es como el mismo sabor de la cerveza lo que como una cerveza artesanal sin alcohol. Y es probiótico. Yo que tengo mis trastornos estomacales, perfecto. Además de quedar porque no es mi favorito. Caballeros, tenemos algo que contarles. Hemos comido demasiado. ¿Qué fue lo que ustedes pensaron, a ver? Estamos aquí, caballeros, en el Jardín Botánico de Montevideo, que en conmemoración de que empezó la primavera, estaba haciendo con muchos eventos, hay puestecitos gastronómicos vendiendo cosas, y nos hemos dado una altera, yo me comí un croissant de este tamaño con queso, a dielito, una paella y una picaña, ¿cómo es? Una entraña fina con papas fritas. Y una entraña fina con papas fritas. Estamos repletos, todavía me falta bebida que no hemos tomado nada, que pues si tú tengo la boca seca. Y el postre. Y el postre, por favor. Yo no creo que tú vas a tapar postre. El video tenía que empezar, Rebeca, ya no tenemos algo en la parla. Es que estoy embarazado, soy yo. Miren, estamos haciendo este videíto porque en esta semana yo subí un videíto a Inter, se los voy a estar dejando por acá. Un videíto básicamente que era como un bailecito que estaba en tendencia, y le quisimos añadir como otra cosita, como alguna información. Básicamente el videíto lo que resumía era todo lo que tenemos pensado hacer nosotros antes de salir embarazados. Es decir, o como lo que nos falta a nosotros por cumplir exactamente antes de salir embarazados. Y eso ha generado una polémica. No, tiene 5.4 o 5.6 millones de vivos. Sí, no sé cuántos millones, millones en mi vida había llegado yo a esos millones en Internet y en TikTok también no sé cuántos millones. Pero no les puedo explicar, están divididos los comentarios. Los que nos apoyan y piensan como nosotros, de que hay que cumplir ciertas cosas antes de salir embarazados. Así que tiene que ser un embarazo planificado. Muchos ya con hijos. O sea, muchos de los que nos apoyan tienen que ir. Sí, sí. Sí, saben por lo que dicen. Se lo dicen por experiencia. Por experiencia. Y otros que dicen que tienes que parir joven, no importa si tenga o no tenga las condiciones. Que no se planifica. Que eso no se planifica. Que eso no se planifica. Que eso es cuando salga. Yo sé que eso tampoco, a veces sale así como fortuitamente, pero lo ideal es que sea planificado. Claro, lo mismo. Para que sea deseado, para que no te tomen por sorpresa, para que tal vez tengas las condiciones, aunque es complicado tener las condiciones ideales. Y las condiciones óptimas no las vas a tener nunca, pero por lo menos un mínimo. Claro. Bueno, nada. Entonces queríamos hacer este videíto para explicarles de forma más detallada y más... Ampliada. Ampliada. Acuérdense, yo tengo dislexia. De forma más ampliada, porque nosotros todavía no hemos decidido tener hijos. A pesar de que según ustedes y según muchos de los comentarios, como que lo tenemos todos. Una pareja estable, 16 años de novio, 7 de casado, médicos trabajando. Pues aquí van las razones de nosotros. Bueno, Adielito y yo vamos a hablar de las razones que él tiene y las razones que yo tengo. Le dije, piensa cuáles son tus razones y no te voy a decir las mías para no contaminarte y que no digas, esa es la mía. No, que tú digas las de él por el propio. Sí. Mi primera razón es justo lo que estábamos hablando, que yo creo que no tengo las condiciones para todavía tener hijos. A ver, ya hablamos de que las condiciones ideales nunca las vamos a tener, pero un mínimo de condiciones, yo creo que uno debería tener para salir embarazado, para enfrentar la gran responsabilidad que es tener un hijo. Sí. Por ejemplo, nosotros acabamos de emigrar, como quien dice, recién cumplimos dos años de haber migrado, de haber salido de Cuba. Literal, emigrar, caballero, es empezar de cero. O sea, tenemos dos años de vida y estamos pensando en tener en París ya. Exactamente. Yo digo como que literal yo tengo dos añitos de vida. Es decir, yo empecé a vivir como tal a conocer lo que era el mundo real fuera de la burbuja de Cuba hace dos años, 16 de septiembre del 2022. Entonces, yo creo que me falta por lograr muchas cosas desde el punto de vista así para sentirme con las condiciones reales y tal vez hasta mentales para enfrentar esa responsabilidad. Otra cosita ahí dentro de las condiciones está también el punto de vista económico. Por ejemplo, llevamos un añito, todavía no hemos cumplido un añito, un añito trabajando, un añito reuniendo nada más. A ver, un añito desde el punto de vista de un salario un poquito más responsable de que te permita reunir. Eso no representa nada, ¿sabes? Estamos mucho mejor que cuando empezamos, ¿no? Hace un año atrás, pero todavía creo que no tenemos como las... Las condiciones económicas. Aparte, lo que le estaba hablando también desde el punto de vista de cuando le estás explicando del videíto de medicina, todavía no tienes como las condiciones laborales. Por ejemplo, si yo salgo embarazada, al ser independiente, no me dan licencia de maternidad. Tendría que yo, literal, dejar de trabajar, estar estresada, saber algo tan lindo como parir y de tu puerperio, en vez de estar disfrutando al niño, que obviamente uno lo va a estar disfrutando, pero vas a estar estresada porque va a haber un salario menos completo en la casa donde no me vas a estar pagando absolutamente nada. La mía también, coincidencia, era el tema de las condiciones, porque para mí eso es lo más importante. O sea, sentirte que tienes un mínimo de condiciones, por lo menos, pues yo considero que todavía nos falta un poquitico. Un poquitico es en tiempo. Nos falta todavía. Bien, segunda. ¿Empiezas tú o empieza tú? Ya, empiezo. Dale. Bueno, la segunda razón mía, no sé si sea algo parecido a la de María, es que me falta por vivir. Yo siento que me falta por vivir. O sea, por eso mismo de que vivíamos en Cuba, de todo el tema de la situación allá y ahora que estamos como descubriendo el mundo, me falta por ir a lugares, por conocer cosas, por vivir experiencias, que yo sé que se pueden vivir también cuando tienes hijos. Pero es una vida totalmente diferente. Pero es totalmente aparte. Un viaje con hijos. Es el centro de la atención, el niño es el centro de la atención del viaje. Y dentro de ese mismo puntico, aclarar que siento que me falta por vivir, no porque como que eso me vaya a tronchar a mí todos los planes, sino porque siento que todavía estamos como un poco jóvenes. Claro. O sea, a pesar de que ya yo tengo 30 años, estás más cerca de la menopausia. Exacto, exactamente. Estoy más cerca de la menopausia que de la menarquia. La menarquia es la primera menstruación. Y cada vez voy a estar más cerca. Y los espermatozoitos míos están ya más lentos, están más cansados. Exacto. Pero no importa, todavía. A pesar desde el punto de vista de la edad biológica, nos sentimos todavía jóvenes. Claro, como que tenemos un margen de tiempo todavía para hacer dos o tres cositas que queremos hacer. Claro. Y después... Sé que todo el mundo aconseja parir joven, sobre todo por la fortaleza, la energía que tienes, etcétera, etcétera. Pero también cuando pares jóvenes, dejas de vivir cosas que ibas a vivir de joven nada más. No sé si me entienden. Voy a poner un ejemplo extremo. No se sube el pico turquino igual con veintitanto, con treinta, que con cuarenta y tanto, con cincuenta. Y a su vez, no se sube el pico turquino con hijos que sin hijos. Imagina subir el pico turquino, que estuvimos dieciséis horas subiendo el pico turquino con niños, porque era tu sueño, era el sueño de nosotros hacerlo. Imagínate hacerlo con hijos. Imagínanoselo sin hijos. Sin hijos nos pusimos a llorar en el pico turquino cuando estábamos bajando. Imagínate con hijos. Queríamos tener a nuestros padres ahí para que nos ayudaran a bajar. Literal. Bueno, ahora me toca a mí. La segunda razón mía, y son las metas que yo tengo en mi vida. Yo tengo metas antes de decidirme a salir embarazada, como son metas profesionales, me gustaría hacer una especialidad, porque es lo que estamos hablando. No es lo mismo. Yo sé que el hecho de tener un niño no te limita en alcanzar esas metas profesionales, pero no es lo mismo alcanzar esas metas profesionales con un niño que sin un niño. En los niños, si me escuchan decir, niño, es que estoy un poco catarrosa. Estarando, niño. No es lo mismo alcanzar esas metas profesionales que requieren de mucho esfuerzo. Yo prefiero hacerlas sin niños. Quiero dedicar, enfocarme con todo mi ser y con todo mi tiempo, que sea enfocado en ese crecimiento profesional. Y cuando uno está con niños, obviamente el niño es el centro de su atención. Y todo pasa a segundo plano. No dicho por nosotros, que no sabemos lo que es el sentimiento, dicho por las amistades de nosotros que tienen niños. No estamos diciendo que vamos a ser padres preocupados. No, estamos diciendo que vamos a ser padres tan preocupados que todo va a pasar a un segundo plano. Porque sabemos, conocemos cómo somos. Y la otra también, dentro de esas metas también, desde el punto de vista, esto más o menos se resume dentro de económico, pero bueno, yo tengo, mi económico tiene como, ahora mismo tiene como un pilar principal que después me imagino que cambiará cuando lo logre, que es tener una casa. Yo sueño con comprarme una casa porque... Da mucha seguridad. Da mucha seguridad, exactamente. Da mucha seguridad tener como alguito tuyo y también siento que la renta es un dinero botado. Sí, sí. No, igual el tema de sentirte que tienes un lugar que pase lo que pase. Exacto. Es tuyo y nadie te puede sacar. Y de mi hijo a su vez. Claro, ajá. Y nadie te puede sacar, es una cosa que, bueno, pueden pasar muchas cosas, pero aquí tengo un techo donde... Que te da seguridad, básicamente. Esa es mi segunda. Bueno, este nos pusimos a debatir esta y esta también la tenemos en común. Sí. Que básicamente lo hemos dicho a lo largo de todo el video. Claro. En realidad, siendo sincero, sé que puedo, pero no quiero asumir esta responsabilidad ahora mismo. En este preciso momento. Sé que puedo, estoy totalmente listo. Y María también, porque somos gente responsable. Somos buenos tíos. Somos buenos tíos. Claro. No sé, es un niño y yo me preocupo con cantidad. María los cuida lo más bien. Sé que podemos, pero no quiero. Y no es inmadurez. Para mí es madurez. Exacto. Para mí es madurez mental de saber date cuenta lo que representa. Porque hay personas que salen embarazadas en la adolescencia. Oh, dale. 15, 16 años y eso es... Que no saben ni cuidarse de ellos y se van a poner a cuidar bien. Le sale bien. Muchas veces a muchos le sale bien y a otros no tanto, pero... Claro, porque es que el hijo te precipita. El tema de la... De la madurez. Es como una maduradora artificial. Sí. Estaba verde y de pronto estaba amarillo. A golpe. De esto, igual que un mango. Sí, es así. Sé que es el mayor sentimiento, es decir, el mayor amor que puede sentir un ser humano por otro ser humano. Y a su vez el propósito biológico del ser humano, que nos lo decía siempre la mamá de María, que es perpetuando la especie. O sea, si las personas no tienen hijos, pues de aquí a 100 años se acaba la especie. Es verdad que ahora, que ya de listo hemos entrado más como en la adultez, lo hemos hablado. No lo hemos hablado como que dale, vamos a hacerlo. Vamos. Vamos a hacerlo. No, no le hemos hablado como nos dijeron en TikTok. Ustedes no se preocupen, pero sigan practicando. La práctica sigue, porque hay que estar preparado para el momento, hay que seguir practicando. Sí, pero ya se te asombró lo que iba a decir. Ay, empezó de vuelta. Ay, se moja Sonia y se mojan ustedes. Bueno, pónganse una sombrilla un momentico. Ah, que no me malinterprete. Toda la vida he dicho que no, que no quería salir embarazada, que no iba a parir. Pero lo hemos debatido últimamente, no sé. Es que las redes sociales han venido para hacer como esa dosis no anticonceptiva. Uno ve como tantos niños lindos en las redes sociales, haciendo cositas así de niños, que son los niños. Son muy lindos, realmente. Sí, son muy lindos. Están creciendo, siguen siendo lindos, pero ya vienen como rasgos de su personalidad que pueden ir en contra de los personalidades de los padres. Es que es más, la adolescencia es fuerte también, pero bueno. Pero bueno, a pesar de eso, todavía no hemos parido y ya estamos pensando en el niño adolescente. Bueno, está lloviendo. Y aquí no hay dónde meterse. Sabíamos que iba a llover, pero este era el último día del evento este y, ay, bueno, nada. Para mí no tenemos que ir. Espérate, vamos a hacer rápido una miniatura. Aquí, literal, me tienes que dar un besito, espérate. Aquí tienes que agacharte. No importa que la gente lo esté viendo, no tengas pelo. Ay, sí, sí, me importa. No te están viendo porque está lloviendo. Espérate y dame como un besito, pero yo infló la barriga. Me duele. Está inflando la tarta. Dale, dale. No, así no. Mira ese, mira, hazmelo. Tiene que ser así, dale, dale, dale. No me tapen la barriga, que se me vea grande. Ya, se acabó. Ustedes disculpen, caballero, que nosotros los engañemos con esa miniatura, pero si no ponemos una miniatura que valga la pena, nadie da clickbait. No es clickbait, porque al final dijimos que era que estábamos llenos y es verdad. Pero bueno, de entender otra cosa. No me hace pasar vergüenza. Al final no nos fuimos. Aplazaron la lluvia según el pronóstico del tiempo. Vamos a buscar un heladito, porque esta segunda oportunidad que nos dio la vida de que no empezó a llover a las 2 de la tarde, como estaba pronosticado, es para que yo me pueda tomar mi helado. No estaríamos en el mismo lugar con niños que sin niños. Sería una diversión diferente. Los papás con los niños ahí vigilando lo que no les pase nada ahí de las canales. Y las otras gente que no tienen niños disfrutando de su sparring hood. Otra cosa, puede ser que este videíto, nosotros lo veamos aquí a 5 años, ya tengamos un hijo y estemos chochos y diciendo, ay Dios mío, esto es lo mejor, lo que nos estábamos perdiendo, tenía que haber parido antes. Puede ser también. Uno nunca mantiene como su misma forma de pensar toda la vida. El pensamiento evoluciona. La María Amalia y el Adielito que están hablando hoy, no son los mismos que van a hablar el año que viene, el mes que viene. Nosotros hemos evolucionado mucho. Disculpa que las interrumpa, ¿dónde es que están vendiendo el heladito ese? Que vea a todo el mundo con heladito. Acá. Muchas gracias. Hay colas. Lo que más me gusta de las colas aquí en Uruguay, bueno, no es lo que más me gusta de las colas en Uruguay, no me gusta hacer cola en sentido de nada de ningún lado, pero aquí uno llega y se pone. Ya nos hemos adaptado bastante a eso ya, o sea, que uno no pregunta el último como en Cuba, es literal, llegamos, te pones, ya. Asumes que la última persona es el último en la cola, obviamente. Como debe ser. Los sabores que hay. Ustedes me quieren ver a mí emocionada, yo comprándome helados. Gracias. Bueno, me pedí de ananá y maracuyá. El de ananá que vendría siendo la piña de toda la vida, es como con trocitos de piña. Realmente, yo soy muy básica pidiendo sabores de helados, siempre pido lo mismo. Maracuyá es una constante, fíjano, fijísima, cada vez que pido helados. Es el de abajo, pues cierto. Cierto. Si bien no es mi helado favorito de la vida, es decir, la textura no es mi favorito de la vida, pero está muy rico. Es que todos los helados, todos los helados son ricos. Al final terminamos el videíto aquí porque no empezó a llover. Lo que les estaba diciendo, si bien toda una vida yo he dicho que no voy a parir y si bien actualmente todavía tengo todas esas razones por las cuales nos salimos embarazados, a veces te puedo pensar y digo, me encantaría tener como un resultado, un fruto del amor mío de Adielito. Un Adielito chiquito. Un Adielito chiquito, que salga con la personalidad de Adielito. O por lo menos tranquilito igual que tú. Perpetuar nuestra especie. Muy particular en extinción. Aquí está Adielito con pena porque ya estamos con gente alrededor, por eso es que lo ven medio cortado. Dame mi cambucha. Nada de eso. Bueno, si les gustó este videíto, que no se los olvide regalarnos un like, comentarnos si no has parido, cuáles son tus razones de por qué no has parido. Si ya pariste, déjanos algún consejo o si estás de acuerdo con nosotros, el pensamiento de nosotros. No tienen por qué estar de acuerdo. Podemos diferir en cuanto al pensamiento y está bien. Siempre que sea con respeto. Ya dije que se dieran like, que comentaran. Y que compartan el video con la prima, con la tía, con la abuela, con los hijos que están por nosotros. Suscríbanse, suscríbanse si no lo has hecho. Y comparte el video con la prima, con la hermana, con la abuela, con los hijos que no han nacido. Con todo el mundo. Que toda la familia esté suscrita a este canal. Chao. Bye. Un especial agradecimiento a Prex. Prex es como un banco pequeñito, una tarjeta, el nombre de una tarjeta, que puso estas lonitas por todo el parque. Y aquí estamos sentaditos nosotros, gracias a Prex. Mención no paga. Gracias. Y aquí estamos sentaditos. Vamos a ver.